Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet y ahora estoy en la grata compañía de Janet de Guachet Ella es propietaria de Illa Zapatos, está con nosotros justamente para contarnos su historia ¿Qué tal? ¿Cómo estás Janet? Bienvenida Muchas gracias por la invitación Cuéntame, ¿de cuándo en el mundo del calzado? Ya tenemos tres años haciendo los zapatos y con la tienda hace más o menos nueve meses ¿Cómo así te nació el tema de incursionar en el calzado? ¿Tú eras una mujer de gustarle mucho el calzado pero de lucirlos o ya tenías esta habilidad de poder diseñar y quizás otro de la construcción? No, la verdad es que todo empezó por mis hijas que comenzaron a ver el famoso zapato Oxford, que es este, en mis fotos y me preguntaron dónde estaba el zapato Esa foto cuando yo tenía 23 años, entonces este zapatito es un zapato que nunca pasa de moda Lo ha usado mi madre, lo ha usado mi abuela y lo he usado yo y ahora lo usan mis hijas Entonces la idea arrancó de acá del zapato Oxford, un clásico Y lo comenzamos a buscar acá en Lima y lo había pero no había una horma rica, bonita, suave Así que por ahí empezó el negocio, por ahí empezó porque nosotros estuvimos viviendo en España un tiempo y allá se usó mucho, se sigue usando Mi hija es diseñadora, entonces me dijo mamá, este zapatito va a estar en pura moda, ponte las filas Así que así empezó y a medida que fuimos haciendo el Oxford, comenzamos vendiendo en casa, en showroom Y después ya comenzaron a pedirme el de taco, los botines, así que así han salido todos los zapatos, así han ido saliendo todos Así es, dime, ¿y la importancia de las redes sociales para tu negocio? Ah, básico, ahorita es básico, en todo, en todo O sea, ahorita si no trabajas con redes sociales, no te ubican, no te ubican Ya tienes que estar en el Facebook, con página web, con todo ese tipo de páginas Porque ahorita todo se mueve por internet, todo, todo Y para ti, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿se hacen pedidos por internet? ¿Te sugieren modelos? ¿Cómo estableces relación con tu cliente a través del Facebook? Bueno, sí, sí, o sea, yo por decirte, este botín es un botín clásico mío Ya la gente sabe que yo tengo este botín, lo consiguen en varios colores Entonces, por decirte, yo pongo, voy anunciando que voy a tener los botines o que voy teniendo los de taco, los chatos Tomas la foto y la pones allí para que vaya a ver lo que viene Así es, entonces están pendientes y entonces comienzan ceñito en rojo, ceñito en negro, ceñito en marrón Y van haciendo sus pedidos Y van haciendo sus pedidos, claro, sí, yo hago también algo que gusta mucho de mi zapato, de mi marca Es que yo lo hago personalizado Entonces, por decirte, yo lo puedo sacar en este color que se llama elefante Pero la persona lo hace en el color que quiere Entonces, eso gusta mucho, eso gusta mucho y como puedes ver, tengo mucha variedad Justo coméntanos de la variedad del calzado que tienes O sea, tienes Oxford en el clásico Sí, el clásico ¿Lo tienes en otro cuero? Sí, sí, lo tenemos en taco, en taco, este es de Animal Print Después tenemos el, este es una zapatilla que gusta mucho Es una zapatilla Oxford, las chicas para la universidad Les encanta para trabajar también Y después tenemos el botín, que también es tipo Oxford, en taco 5 Que mucho, muy súper cómodo para las señoras Y normalmente nosotros nos caracterizamos mucho por zapato súper cómodo Súper cómodo Pero, como te digo, a medida que hemos ido creciendo La gente nos va pidiendo más novedades, ¿no? Entonces, por decirte, este diseño es de mi hija Porque para las chicas, o sea, esto ya es más para las chicas fiestear y todo ese tipo de cosas, ¿no? Después tenemos las balerinas que las sacamos en telas, las sacamos en telas de flores, de bolitas Tenemos la clásica Chanel, que es la balerina con la puntera negra Y por decirte, este es el último que acabo de sacar, justamente pensando por el Día de la Madre Porque así como me compran chicas los tacos, hay señoras que quieren comodidad Y también me piden zapato taco bajo Este lo estoy sacando más que todo ahorita ¿Este qué taco es? Este es taco 5 Es un taco muy cómodo para las señoras ¿Lo tienes en varios colores también? En negro En todos los colores, en todo Tengo una gama de colores impresionante Tengo amarillo, tengo azul, tengo rojo Y como te digo, la ventaja es que la gente va a la tienda, las personas van a la tienda Y escoge el zapato que quiere mandarse a hacer, en el color que quiere ¿El primero qué es? Este es por decirte también, este es un zapato nuevo, que recién lo estoy sacando Es una cuña Que van muchas chicas que trabajan Entonces quieren algo cómodo Porque este es una cuña 9 por decirte Y este es un taco 9 Ya, pero para las chicas, para trabajar este es mucho más cómodo Mucho más cómodo porque va a estar todo el día con él Así es, cuéntame un poco acerca de ¿Cuánto te cuesta producir un par de calzas? Depende, ¿no? Claro, depende del cuero ¿Es un par de calzas? Sí, por decirte puede ser desde 80 y 9 soles, 100 soles Y puede haber hasta de 230 ¿Y ese es el precio de venta? No, 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 no ¿Producirlo? No, 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 hay zapatos, no, como te digo De venta, perdón, lo de venta empezamos desde Yo tengo zapatos desde 140 porque son de tela Y tengo de cuero que puede costar 290 ¿Ya? Y lo máximo Claro, y la producción depende, como te digo también Porque puede ser zapatos que puedan salir en 89 soles ¿Producirlo? Otros me pueden costar 120, 140, 160 ¿Es por el tipo de cuero que usas? Así es, sí, sí, sí Lo que pasa es que también he traído cueros italianos Eso es importante decir Sí El material que entes Sí, sí, trabajo con cueros peruanos que son muy buenos Vamos, este es un cuero peruano y tú lo tocas y parece que ¿Cuál es el italiano? ¿Tienes algún... No, todos esos zapatos ya se vendieron, por decirte Esos hice y se vendieron todos Y yo de cada modelo, como te explicaba, de cada modelito voy haciendo poco ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos son? Por decirte, de una producción puedo sacar una docena Y si se termina y alguien lo quiere, se lo puedo hacer a pedido Pero trato de no repetir De no repetir para que no... Todo el mundo no esté uniformado Y eso es lo que le gusta a la gente, la variedad ¿Cuánta frecuencia vas variando los modelos? Uy, cada... ¿A cada mes? Sí, cada hasta 20 días a veces también Sí, sí, voy siempre... O sea, puede ser la misma zapatilla, pero en tela Puede ser en gamusa, puede ser en cuero Puede ser siempre con cosas diferentes Entonces las personas que me conocen ya saben que siempre encuentran cositas diferentes ¿Y en estos momentos hay algún remate por temporada, por cero de temporada? ¿Tienes ese tipo de... No, porque... ¿No pasa eso? No, ahorita, ya lo que había ya se... Ya se vendió Sí, ya se vendió con oferta y todo Con oferta y todo Lo que sí voy a tener ahorita es un concurso para el Día de la Madre Cuéntanos, ¿de qué se trata el concurso? Sí, oye, el otro día viendo fotos de mi suegra Me quedé alucinada porque estaba vestida increíble Con unos vestidos tipo Chanel pegaditos hermosos Como son los que se usan ahorita Y con unas balerinas que me dejaron Yo decía, esas balerinas las quiero yo Yo estoy haciendo ahorita ese tipo de balerina que va a salir No la he traído porque justo la tiene el maestro Es una balerina en punta Claro, esta es una balerina pero es redonda La otra es en punta Entonces vi el look de mi suegre Me quedé impresionada y yo le decía Mamá, mamá, qué foto tan hermosa Qué zapatos tan lindos Y la cuestión es que Entonces dije yo, voy a hacer un concurso Justamente pensando con el Día de la Madre Que haya, que traigan las fotos Que me manden las fotos Pero fotos de sus mamás o de sus abuelas Con esos looks que se están usando ahorita O sea, me parece interesantísimo Perfecto Así que bueno, vamos a ver qué acogida tiene ¿Y qué van a ganar? Ah, se escoge el zapato que quiere Qué bueno, interesante Habrá que buscar en el baúl de los recuerdos Muy bien, por favor, el fanpage para visitarte Sí, facebook.com Slack y las zapatos Lima Y bueno, estamos en la tienda En Pardo 620, tienda 11 En primer piso en Miraflores El teléfono es 255-9159 Y mi celular que es 98-114-1253 Las esperamos Claro que sí, encantada de conocerte Muchas gracias por la invitación Y bueno, siempre sacando novedades Siempre, siempre Perfecto, encantada de tenerte Gracias, muy amable Amigos, una pausa Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias.